Nos encontramos aquí en el centro, en el que se están contando todos los votos. Aquí están las cinco casas encuestadoras que participaron en el proceso. Fue un proceso muy intenso y hubo una gran participación, una gran movilización, con una serie de garantías inéditas, inusuales incluso podríamos decir, para garantizar que ninguna incidencia, ninguna eventualidad modifique el resultado. Así es que me parece sumamente precipitado que antes de concluir este proceso de recuento de votos haya expresiones de rechazo al mismo. Esperemos los resultados y a partir de ahí, bienvenido cualquier posicionamiento. Respetamos a todas, a todos los compañeros que participaron, pero sin duda no compartimos de manera tajante, de manera definitiva, que haya alguna incidencia, irregularidades sistemáticas o de otra naturaleza que pudieran afectar el resultado final. Ninguna incidencia ha afectado de manera definitiva el resultado. Hay una serie de elementos de carácter técnico que dominan perfectamente las casas encuestadoras sobre las que hay acuerdo como los factores de ponderación, como la cancelación de las propias casillas, todas las medidas de seguridad que se instrumentaron y que dieron seguimiento cada uno a cada uno a cada uno de los representantes de la, los aspirantes en esta contienda. Yo hago un llamado a las, los aspirantes para que reconsideren. Este es un proceso inédito de carácter histórico y estamos a punto de concluirlo. No hay razón alguna para que ninguna, ninguno de los participantes ponga en duda anticipada a este proceso. Cada una, cada uno de los participantes tiene derecho a presentar, a poner sobre la mesa, a denunciar eventuales irregularidades. Todas, absolutamente todas, se atenderán, pero como en cualquier proceso de elección que es el caso, se lleva a cabo la elección y finalmente se califican los resultados. Creo que hay que concederle a todo mundo la presunción de inocencia antes de hacer un señalamiento, salvo que haya pruebas concluyentes, que hasta ahora no es el caso. Por eso ratifico, no hay absolutamente nada en este momento, en esta etapa del proceso, que modifique de fondo los resultados que en este conteo se van a obtener. Gracias por su atención.